¡Ábranme! ¡Ábranme! Buenos días, varón. Así que su propuesta para el banquete es comida mexicana. Estos son los gourmets más importantes del mundo. Y yo tengo una reputación que cuidar. ¿Qué quiere que les dé un burrito? ¡Qué simpático! No, no, jefecito. Jefazo, este banquete será de huevos. Eso espero. Me refiero a comida hecha con huevos. Eso cualquiera puede hacerlo. Ah, sí. ¿Y qué tal huevos de cocodrilo, tortuga, águila real, pavo real y de oro? ¡Sacre Blu! ¡Gracias! ¡Fuérale, carnal! Creo que tuve un sueño supositorio. ¡Premonitorio, confi! ¡Eso! ¿Y de qué o qué? No, pues ya se me olvidó, carnal. Pero tú sí te pelabas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!